El próximo sábado 10 de noviembre, equipos de Cali, Jumbo, Pereira y Tuluá disputarán este campeonato preparatorio. Bueno, si vamos a hacer un campeonato con miras a esos huevos departamentales el año que viene, en la categoría de 10, 11 y 12 años, categoría infantil, gracias al Inder y a los padres de familia y a la Fundación Mundo Nuevo, se va a regresar este campeonato el 10 de noviembre aquí en la ciudad de Tuluá. ¿Qué equipos participarán? Bueno, participarán, invitados están, dos clubes de Cali, la selección de Jumbo y la selección de Risaralda. El equipo de Tuluá se prepara para esas justas deportivas. Lo que tenemos claro es que son niños que apenas vienen trabajando del béisbol hace cuatro meses, igual están en los otros municipios, por eso es bueno hacerlo para ver qué hay que mejorar y seguir trabajando con miras a esos huevos departamentales que es el año que viene. Bueno, aquí estamos mejorando todo, comportamiento, se está mejorando la técnica y táctica para jugar el béisbol. En el equipo tuluño hay varios deportistas para quienes esta será la primera competencia. Nos estamos preparando duro en el gimnasio, fortaleciéndonos y acá en el campo, pues como es la primera vez mía, tratar de ganar. Bueno, el profe les ha dicho de los rivales, qué tan fuertes son o quiénes son. Pues sí nos ha hablado de que hay rivales que son un poquito duros, pues no sé, hay que esperar. En esas justas participarán niños de 10, 11 y 12 años que hacen parte de la categoría infantil. Gracias. 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 Gracias.